No cuesta nada ser feliz No es nada caro simular Que todo está súper sensacional y bonito Que nos querremos por siempre jamás Un poquito Aunque engañarse no es mentir Solo ignorar la realidad Así que no quiero sinceridad Pero luego no me interesa saber la verdad Yo prefiero Un mundo tan de plástico, tan fantástico Mejor fingir que sin fingir Un mundo tan de plástico, tan fantástico 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 Mejor fingir que sin fingir Un mundo tan de plástico, tan fantástico 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 Un mundo tan fantástico Un mundo tan fantástico Un mundo tan fantástico